Esa morena en un parque sentada en un banco Y yo que pasaba me acerqué a su lado Y de su mirada yo me enamoré Pregunté cómo se llamaba y ella avergonzaba No sabía lo que hacer Aroma de niña y el canto de una mujer Esa morena, esa morena Me vuelve loco el corazón Esa morena, esa morena Me vuelve loco el corazón Te veo y sueño como si tu boca acaricia mi cuello Y que a la vez que tus manos recorran mi cuerpo Cómo me gusta perderme en tu mirada Porque al mirarte he descubierto un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Y en mi corazón